Hola, soy Cacerito. Por favor, no bajes este video. Quiero contarte mi historia. Yo soy un michito recién llegado al refugio Michi House. Yo llegué hace dos días. Soy un michito de cinco meses. Me rescataron de unos perros que querían atacarme. Yo me escondía de los perros en una tubería. Encontré a una Karen que pasaba por ahí y me trepé en su pierna porque tenía mucho miedo. Esta Karen me dio casa y comida por unos días, pero ella no podía tenerme por mucho tiempo y se contactó con el refugio Michi House. La Karen del refugio me castró, me puso mis vacunas y desparasitó. Muchos gatitos del refugio ya fueron adoptados, pero yo también busco la oportunidad de tener una familia amorosa. Soy muy noble, me gusta dormir y te daré mucho amor. Por favor, adóptame. Dame la oportunidad de ser tu michito. Y si pueden, también ayudemos al refugio Michi House comprando un collar. Somos muchos michitos alojados que buscamos un hogar amoroso. Después de mí, llegaron dos michitos más al refugio que ya les irán contando su historia. Si quieres adoptarme, contáctate con mi Karen por Instagram. Yo me encuentro en Huancayo, Perú. Quiero agradecer mucho a la Karen Valeria Torres. Gracias por preocuparte por mí, por brindarme un hogar temporal y por buscarme un refugio en el que podría estar hasta que busque un adoptante. Por favor, solo les pido la oportunidad de ser su michito. Ayúdanos a seguir ayudando. Refugio para gatos, Michi House.